Desde los comienzos de la gestión del intendente de nuestro partido, el doctor Juan Patricio Mussi, siempre fue la preocupación y la ocupación por la seguridad del partido. Nuestro intendente mantiene reuniones periódicas con el ministro de seguridad de la provincia y por ello están llegando al distrito elementos de trabajo para la policía local, para las comisarías nuestras y para el comando de patrullas. Estamos presentando 10 unidades que son destinadas a la policía local, más 10 motos. También se ha adquirido un dron de última generación, eso va a ser puesto a disposición de los fiscales que trabajan dentro del partido, los jueces de garantía, para hacer investigaciones si ellos lo requieren. El dron es un equipo tecnológico que se está implementando ahora en nuestro país, lo tienen diferentes fuerzas. Nosotros lo vamos a utilizar para hacer diferentes tareas de investigaciones, allanamientos y tanto si sucede un procedimiento en el momento para poder elevar el dron, tener una vista aérea de diferentes vías de escape. La fuerza de seguridad necesita elementos de este tipo, actualizarse continuamente en el ámbito de seguridad. Mandar con esta tecnología hoy en día en Preseti es una ventaja bastante importante. Hubo que hacer un curso que nos envió la municipalidad para poder pilotearlos. Nos pone contentos que puedan invertir en este tipo de materiales. Es tratar de hacer un trabajo mucho más efectivo para lo que es la función policial. La relación que tenemos con el municipio es constante. Es muy importante tener un apoyo, darle más al personal, más elementos, herramientas, para que pueda desarrollar todo su trabajo. ¡Gracias!